La primavera se nos antoja para cocinar postres frescos, así que tenemos una opción deliciosa. Un pie de queso con mango que no se hornea. Necesitarás Un tubo de galletas de vainilla Una barra de mantequilla de 90 gramos Una cucharadita de azúcar Cuatro paquetes de queso crema El jugo de tres limones Una taza de crema ácida o para batir Media taza de azúcar Tres cuartos de taza de media crema Tres maños Un cuarto de taza de agua Dos sobres de grenetina sin sabor Hora del postre Tritura las galletas en la licuadora hasta que quede un polvito muy fino Derrite la mantequilla Y sirve ambas con el azúcar en un recipiente hasta que se integren Con las yemas de los dedos, acomoden el fondo de un molde de modo que quede completamente cubierto Engrasa las paredes y cuando quede listo, reserva en el congelador Hidrata la grenetina sin sabor en el agua Reserva Acrema el queso con un batidor de globo hasta que tome una textura untuosa Incorpore el azúcar Después las cremas Y con ellas el jugo de limón Derrite la grenetina a baño maría o en el microondas y también agrégala a la mezcla Cuando esté todo incorporado y sin grumos, sirve en el molde donde tienes la base de galleta Congela durante una hora Mientras tanto, corta en lajas dos de los mangos y en cubos el último Cuando ya esté completamente sólido el pie, sácalo y desmonta Decora con el mango Prepárate un cafecito Y listo Como se puede acceder en el Dee dataset Cuando se acidiste el pie, lo puedes añadirás Adela Cuo Tu